Ubicada aquí a la altura de los dos caminos, específicamente el centro comercial Millennium Mall, ya se está desplazando la gran cantidad de estudiantes que se ha congregado aquí. Recordemos que venían procedentes desde diversos puntos. Inicialmente hacíamos un contacto con ustedes desde Plaza Venezuela. Allí se concentró un grueso de los estudiantes para venirse. Se vinieron en el metro y se descendieron en las estaciones de Parque del Este. También conocemos de un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que venía justamente desde el interior de esta casa de estudios de educación superior. Y también aquí les esperaba un grupo de estudiantes de la Universidad de Santa María. Todos ellos, adicional a las personas que conocían del punto de encuentro aquí en la Plaza Miranda, ubicada contigo a este centro comercial, pues se encontraron aquí y ya hace algunos minutos que emprendieron camino recorrido a lo largo de la avenida Rómulo Gallegos. Recordemos que ellos habían, inicialmente, Roderick Navarro había comentado que iban a llegar hasta un organismo gubernamental para continuar su acto de protesta. Sin embargo, se abstuvo de dar a conocer el nombre de esta institución. También les podemos comentar, sobre todo para aquellas personas que se desplazan por esta vía, esta importante vía, aquellos que vienen procedentes de la autopista Francisco Fajardo, que el acceso hacia la avenida Rómulo Gallegos está, por los momentos, totalmente impedido, puesto que a lo largo de esta vía, justamente, transitaban los estudiantes. Suponemos que, a medida que vayan avanzando los estudiantes en el sentido este, pues la vía será reabierta. Allí observamos al fondo algunos funcionarios de la policía del municipio Sucre, quienes están, pues, tomando control de la situación para, pues, evitar que se genere algún tipo de conflicto o algún tipo de alteración del orden público. Evidentemente, la vía está trancada, pero, y el tráfico está, lo mantienen allí, en lo que es el acceso al centro comercial o el acceso, como les digo, a la avenida Rómulo Gallegos. Algunos vehículos vemos que se comienzan a desplazar, pero, digamos, ha ocasionado un fuerte congestionamiento para las personas que están circulando por esta zona. Ya las imágenes, el grueso, pues, de los estudiantes ya va bastante avanzado a lo largo de esta avenida. Aún se siguen sumando algunos estudiantes, unos provenientes de, utilizaron el transporte subterráneo, otros han venido sumándose por diversas vías. Y no solamente estudiantes, observamos también hay personas, pues, de la tercera, inclusive, que quieran acompañar a los jóvenes en esta protesta del día de hoy, que tiene nuevamente como punto principal, como protagonista, Radio Caracas Televisión. Con el cierre de Radio Caracas Televisión, la libertad de expresión es la consigna de los estudiantes, quienes vuelven a manifestar, vuelven a tomar las calles de Caracas el día de hoy. Les comentamos hace algunos instantes, pues, el cierre de la avenida. Vemos, sin embargo, algunos vehículos, pocos vehículos circulando. Suponemos que esta situación volverá a su normalidad en apenas minutos, apenas el desplazamiento, pues, se haya avanzado bastante, para evitar que haya algún tipo de atropello a quienes circulan por la vía. Esta es la imagen, este es el ambiente que les podemos comentar en estos instantes, desde aquí, desde la Plaza Miranda, que esta vez fue el punto de concentración de algunos estudiantes, pero vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para que nos comenten, pues, sobre esta actividad, sobre, quizás ellos sí sepan el lugar donde lleguen a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. No, no, es que voy a parar, porque la marcha ya se salió. ¿Vamos a dónde? Vamos a un lado. Vamos a BTV, gasta. Vente. Bueno, según decía este muchacho, este estudiante, me debe ser el destino, pero recordamos o reiteramos esa información, no la manejamos, puesto que los estudiantes, los propios estudiantes han querido, pues, mantener de alguna manera el sigilo, mantener, no dar el nombre del lugar, la institución donde van a llegar. Suponemos que quizás por la cercanía puedan, precisamente, estar llegando a Venezolana de Televisión, el canal del Estado, y ya observamos también otro elemento que podemos comentarles a este, añadir a este pase, es que el tráfico ya ha sido restituido por aquí, por la vía. Evidentemente, tienen que tomar en cuenta las personas que transiten por aquí, que ha permanecido cerrado durante algunos minutos, y para que vuelva a la normalidad, pues, quizás transcurran también otro lapso para que el tráfico vuelva a su buen volumen, y a su fluidez habitual. Estas son las imágenes, amigos, nosotros...